Bandería, soplan aguinaldo seguro, mañana nuestra Policía Nacional desde las 6 de la mañana. Hoy estamos cuidando a los pensionados con amor, con respeto, con cariño, los seguiremos cuidando todos estos días. Y mañana, a partir de mañana, todos los trabajadores que reciben su aguinaldo, para la familia, para los niños, niñas, para la alegría de las fiestas, las fiestas de la familia y las fiestas navideñas y de las purísimas. Aguinaldo seguro 2019, mañana nuestra Policía Nacional en todo el país cuida con celos a los trabajadores que llevan a sus hogares el aguinaldo o el complemento por su trabajo, complemento de Navidad y de Año Nuevo. Academia Nacional de Bomberos, Policía Nacional, capacitaron a comerciantes y trabajadores sobre medidas preventivas para comercializar pólvora. Y también los muchachos y muchachas de Promotoría Solidaria de Juventud trabajan, no solo trabajan entregando títulos, no solo trabajan entregando paquetes alimentarios solidarios, ya van a empezar también las entregas de juguetes, el millón de juguetes que vamos a distribuir en todo el país, con la gracia de Dios, sino que también van a realizar una campaña para contribuir a prevenir accidentes con la pólvora. Buenas, buenísimas iniciativas de la juventud solidaria de nuestra Nicaragua. ¡Gracias!